Má, ya son las once No es cierto No, son las ocho y media Cuando tienes una cita O sea, ahí están De metichotas para ver En la ventana, no lo puedo creer Cuando te robas el show Cuando no quieren a tu novio Y tu papá quiere a tu novio Mi papá Dije mi novio que te coopera para la carne asada Sí, hija Que coopere pero con su ausencia Cuando no te dan bolsa No me dieron bolsa Ten Ten lo que me encargaste Ten ti, patima Y no le dieron ni una bolsa Cuando aprendes lenguaje de señas Amor así no se olvida Y no se va Cuando llega la cuenta Órale Las mujeres facturan Ahí está la cuenta Ándele Mujeres inventadas Factura Cuando te mandan a la ferretería Entonces Juanito Tráete unos chupones de fierro ¿De qué medida? De 20 milímetros ¿De 20 milímetros? Sí ¿La ferretería? ¿Pero cómo te lo vas a pedir? Sí Unos Ay, este me lo ayudó Chupones de fierro Chupones de fierro Cuando tienes frío Y yo me di cuenta De lo mucho que quería tener novio Cuando vas al súper con tu papá Cuando mi papá avienta mi bota Y me regaña mi hermana Cuando no quieres ayudar Lo importante es estorbar No ayudar Oye, pero ¿por qué caes en el juego? Cuando andas estrenando Acá la está estrenando Pantalón Cuando quieres ser Astérico Cuando grabas a tu papá A ver papá ¿Qué traes puesto? No O sea, dime ¿Qué traes puesto? ¿La camisa de dónde es? ¿Qué traes puesto? No Tú, dime A mí ¿De dónde es esta camisa? Ah, mira esta camisa ¿Ves? Es Tommy Es Tommy Cuando te andas yendo Te estás muriendo Necesitas una transfusión ¿Cuál es tu tipo? Chichonas Cuando ves al babo Ay, hijo de todas sus madres Pero tiene granos ahí Mira, 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 mira Mira, mira, Ericka Tiene granos No manches, Ericka Mira, 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 Ericka Dios mío ¿Qué puede con esto, Daniel? Es un cantante lo que le estoy diciendo No manches Dios Jesús Jesús de mi corazón Mira, nada más Ay, hijo de toda su madre Mira, nada más, Ericka Ven a ver, Ericka Pues qué de burro Oye, hijo Los burros son los que tienen esta madre Así es de... Cuando se te borra la sonrisilla Mi corazón siento que empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso, experimento Cuando andas crudo Sí, quita la cruda de esta bella Cuando comes con tu novio Yo queriendo grabar un video esteticoso de nuestra comida, mi novio Cuando te agarran barriendo Como cuando le piden matrimonio a tu hija y te agarran barriendo Ay, soy el mrk Yo no estoy ni en cuenta No, 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 no No me tengo barriendo ¡Se lo estaba diciendo! Mi familia en la playa Cuando mi familia va a la playa y hace de las suyas. Cuando es como tu mamá. Cuando es tu novia y tu mamá. Amor, pásame papel. ¿Cómo se pide? Por favor. Sí. Cuando le haces una broma a tu papá. Broma a mi papá de los pasteles. No, Pau, no lo tengo. Pero una amiga empezó un negocio de pasteles y me mandó fotos de los que ha hecho. Entonces, pues para apoyarle el negocio, le voy a pedirlo con ella. Pero te va a mandar las fotos que me envió y me dices cuál te gusta más para pedírselo. Oye, Estefanny, no. Esos están horribles, no, joder. Esos pasteles están horribles. No, no vayas a traer eso a la casa. No, chica, también. Que se dedique a otra cosa. ¿Eh? Hago ya mejores pasteles en el baño, no, joder. Esos pasteles están horribles. No vayas a traer nada, por favor. Tus parientes me van a mandar a la chingada. Ay, papá, no seas grosero, no es tan feo. Si hasta los personajes se parecen a un buen. ¿No has visto las caricaturas o qué? Aparte hay que apoyarla. O sea, se ve que apenas va empezando y así, pues. O sea, como que a mí se me hacen súper bonitos, la verdad. El chef es el único que se parece a mí, pero por lo pelón y por lo feo, nada más. Claro que sí hay que apoyar a las personas, pero que hagan bien su trabajo. No hagan porquerías. ¿Eh? Por favor, dile que no se dedique a hacer pasteles, que mejor haga caca. Ya, papá, no seas grosero, en serio, dime cuál quieres. Voy a tomar como que estás bromeando porque están muy bonitos los pasteles. No, Estefanny, de veras están de mierda, ¿eh? No vayan a traer eso, por favor. Yo creo que se puso peda y se puso a hacer pasteles, ¿eh? Así es que mira, yo apoyo a todo el mundo, pero esos pasteles sí están horribles. Mejor compramos uno aquí, de la pastelería de la esquina y ya. El perro bailarín. Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, trogues, trogues, mastiques. Una alba como tú. Cuando se te corta la inspiración. Cuando sale tu mamá en la tele. Mi novio viendo a su mamá en la tele. Ah, mira, esta es mi jefa, güey. Esta es mi mamá. Es la de gris, güey. Es que es mi narguente. Era, güey, mi mamá. Cuando echas mentiras. Buenas tardes. Oiga, ¿les gusta el fútbol? ¿Fútbol? Ah, caramba. No voy a salir en la tele. Fútbol, ándale, pase. No. Voy a salir en la tele. Les dije que iba a misa. Carlitos Baladez. No, les dije que iba a misa. Oiga, ¿a quién le va? A la Chivas. Arriba la Chivas. Acá le va a Chivas. Arriba la Chivas. Piensa que Chivas va a ser campeón este torneo. Chivas va a ganar ahora si Dios quiere. La Chivas. Porque es bueno. La Chivas. Arriba 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 la Chivas. Hey, qué rollo razona. Esperemos les haya gustado bastante este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, raza. Y como ya saben, pórtense bien y bye.